Me ama, yo tengo un padre que me cuida, es capaz de darlo todo para rescatarme, sana señor, yo tengo un padre que me ama. Hay muchos corazones golpeados, hay muchos corazones destrozados, hay muchas vidas maltratadas aquí señor, hay muchas personas que tienen la vida luchando y nunca ganaron una sola batalla, dile señor, hoy yo vengo porque yo comenzo mi batalla de victoria. Hay una trompeta en el cielo que suena con fuerza y esta trompeta se suena para ti, para anunciar tu victoria sobre esta enfermedad, tu victoria sobre este vicio, tu victoria sobre este miedo, tu victoria sobre este rechazo.